Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Silas y estamos en el episodio 11 de RL Craft Sí, madre mía, el episodio 11 ya, gente, el episodio 11 y os preguntaréis Silas, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy, ¿qué voy a hacer? Pues os tendréis que ver todo el vídeo para saber qué es lo que voy a hacer Así que, vamos a empezar, gente Muy bien, gente, pues vamos a empezar Mira, como vi, me traje al dragoncito El dragoncito lo tenía por allí, estaba allí dando vueltas Estaba buh, 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 buh He hecho otro JT de estos, ¿ves? He hecho otro JT Y tenía este collar, daño de resistencia más 3 Oh, madre mía Vale, vamos a empezar, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, me he hecho un marquito y me he puesto por aquí esto, que es para hacer los palitos y los troncos Claro, mira, vamos a empezar Primero quiero un pico de diamante Ahora veréis por qué quiero el pico Y el medikit este, este medikit, mirad Lo tengo por aquí guardado Quien no sepa cómo se guardan las cosas, ¿vale? Cuando encontráis lo que queréis, le dais a la A encima Y se os guardan Y para quitarlo igual, encima y le dais a la A Muy bien Y esto se hace así, de esta manera Y quiero hacerme esto No, lo he quitado Espérate Usos, aquí está Y me quiero hacer esto de aquí Nos venimos por aquí ¿Qué me falta? Uy, me falta una lágrima Espérate Vale, nos hacemos el medikit Vamos por aquí Un medikit de los buenos Muy bien ¿Y ahora qué me quiero hacer? Me quiero hacer el arco también de dragón Nos hacemos el arquete ¡Opa! Y un arquito Y me quiero hacer también esto ¿Qué es para la flechita? Me falta un diamante Y antes de hacer nada A dormir, compañero Primero dormir Siempre dormir ¡Aaron! Tenemos que dormir Nos venimos por aquí Y nos hacemos esto Que esto es para guardar las flechas Supuestamente Vale, ya lo diréis ¿Y con las flechas qué vas a hacer? Muy bien Con las flechas Voy a hacer Esto de aquí Hacemos por aquí ¡Madre mía! Ahí está Veinte flechas de estas ¿Puedo guardarlas? Así podemos guardar flechitas Así podemos utilizar estas flechas Mira ¡Toma! Flechas explosivas, loco Vale Mira loca Tú Espera aquí Vamos a hacer el arquito este también de fuego Y como le quitemos Más de un botecito de sangre A los dragones de allí A ver Cogemos nuestra patrita de sangre Y nos vamos a hacer un arquito de fuego ¡Un arquito de fuego! ¡Uy! ¿Por qué no puedo? Ah, pero tiene que estar al 100% Vale Ahora sí, ¿no? ¿Veremos? ¡Sí! Mira Vamos a encantarlo A ver qué nos sale Si yo lo encanto Rango ¡Mmm! ¡Mira probabilidad! Vale, mira Tengo unas cositas por aquí Tengo botín Y tengo por aquí Fortuna Vamos a cogerlo también Y le vamos a meter al pico este Un poquito de fortuna Ahí está, claro Fortuna Y le vamos a meter a la espadita Botín ¡Sí! Espadita con botín Ahí está Vale, me gustaría encantar también Lo que sería la armadura Vamos a ver qué nos sale Este que nos da Uh A ver ¿Y el casquito? ¿Los patucos? Uh, protendido en cuatro ¡Yo lo quiero! Andamos por aquí ¿Dónde están niveles? Uy, espérate ¡Que no tengo niveles, compañero! ¡Que no tengo niveles! ¿Te las creyó tú? Nos ponemos los niveles Protección cuatro La pechera ¿Qué me da ahora? Y romperlo de tres Vamos a poner eso A ver, pantalón Y romperlo de tres Protección contra fuego ¿Y la cabeza? Afinidad acuática Y magic protección Vamos a poner la protección mágica Ahí Tenemos mucha más protección ahora Vamos a beber Bebe Desgraciado Vale, vamos a venirnos por aquí Le metemos el librito Metemos la pala Y nos da toque de seda Ahí está, claro Toque de seda Pero yo quiero Mira, esto me lo llevo Esto de aquí me lo llevo Esa de aquí me la voy a cargar Ven aquí ¡Ah! Ven aquí ¡Tú! Te has reventado, negra Vale, ahora sí Vamos a la zona de hielo Sé que por esta zona de aquí abajo Tengo zona de hielo Me parece, si no me equivoco Hay un dragón de hielo también, ¿eh? Como lo encuentro, lo reviento Él mata dragones Me gustaría también poder conseguir Para hacer un Hacer más corazones Quiero más corazones, tío Quiero convertirme en un dios Todopoderoso ¿Podrías reventarlo a este? Me pregunto yo ¡Eh! Cuidado Cuidado, eh ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Eh! Mira, mira ¡Dio! ¡Oh! ¡Oh! Lo he reventado Nunca lo he reventado Lo he reventado Sí Pero tengo uno de estos ¡Eh! ¡Fuera vosotros de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a dejarnos un poco A ver si te spawnean Quédate aquí, ¿eh? ¡Alto! ¡Alto! No te muevas, ¿eh? ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Quieto! ¡Quédate ahí! ¡Quieto! ¡Uh! Más diamantes Yo me lo llevo todo Esto para mí Esto es mío ¿Esto qué es? ¡Uh! Me lo llevo Y la pólvora Y los huesos Vale Nos comemos esto Que nos da fuerza Ahí está Tenemos fuerza ¡Tú! Ven aquí ¡Upa! Madre mía Que los reviento Y... ¡Uh! Mira eso Eso quiero yo Pólvete Esto me lo llevo Esto también Y esto Y... Lo reventamos ¡Uy! Eso quiero los Pólvete Así nos podemos subir la vida ¡Claro! Nos podemos subir la vida Compañero ¡Eh! Tengo sed Espérate Bebe Madre mía Madre mía Ya se está liando aquí ¡Oh! ¡Upa! ¡Oh! 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 ¡Pumma! 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 ¡Ah! Ven aquí ¡Uh! ¡Este reviento! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Lo rompemos Y... Y Lo rompemos Vale, vale, vale ¡Uh! Ponemos otro poquito por aquí Ahí Dame Este me lo llevo Aquí yo también Mira, mira, mira Cómo me mira Toma, toma Vale, este también Uf 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 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Quieres eso? Uf Uf Venimos fuertes, ¿eh? Tú, fuerte Tú, negro Ah Negro Vale, vale Lo vemos en este también por aquí ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hostia, cómo se nota ahora, ¿eh? La armadura, el arma Madre ¿Qué tiro yo por aquí? Mira, voy a tirar los palos Voy a tirar ¿Qué tiro? Esto lo tiro Cuidado, ¿eh? Eso ¿Qué tenemos por aquí? Uh, ténete Me lo llevo Esto me lo llevo Eh, no puedo Espérate Me llevo esto No veas, algo lo está liando por ahí, ¿eh? No veas Escucho Pumba, pumba Vale, a ver Voy a entrar desde abajo ¡Ah! ¡Hia! ¡Hopa! ¡Hia! Yo quiero por el VTX Uy, mira, fraquito de experiencia Me llevo ¡Hia! Desde abajo A ver si podemos ir subiendo mejor ¡Hia! 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 esto lo pillamos Kike lana la llevo vamos para arriba, poquito a poco ¡Negra! ¡Pero ponete! ¡Roto! ¡Vale! ¿Qué hay aquí? ¡Un corazón! ¡Quiero un corazón! ¡Quiero un corazón! ¿Por qué no funciona el mediquid? ¿Por qué no funciona el mediquid? No sé por qué no funciona el mediquid Pues me curo con esto ¡Ay, cúrate! ¡Ay, cúrate la vida! Joder, esas areñas, ¿eh? Yo quiero el corazón Yo quiero el corazón Por aquí Kike, ¿hay algo interesante? ¡Démelo! ¡Toma, otro corazón! ¡Ay, cúrate! ¡Ya! ¡Y acá! Nos comemos uno de fuerza Y otro de estos ¡Vamos! ¡Y acá! ¡Cuidado! ¡Rópe esto! ¡Rópelo! Vale ¿Aquí qué? Cristal y arquito ¿Qué tiene el arco? ¡Uy! Poder 4 Esto lo podemos desencantar, ¿eh? Vale ¡Eh! ¿Qué le ha pasado a esto? ¡Uh! Tu ciemantes ¡Dómelos! ¡Hala! Yo me voy de aquí Claro que me voy a llevar la prenda Ya que estoy ¿Y qué dejo? Voy a dejar 4 de hielo ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos, coñero! ¡Tenemos otro corazón ya! ¡Por fin! ¡Yo quiero corazones! ¡Corazones! ¡Corazones! Tenemos que subirnos la vida como sea, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero muérete! ¡Muérete! 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 ¡Pero muérete! ¡Pero muérete! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Puta gaña, macho! ¿Cómo ocurre? ¡Eh! ¡Cúrate ahí! ¡Cúrate el perólogo, compañero! ¿Se cura o no se cura? Ahí, ahí Se va curando ¡Madre mía! ¡Cómo me ha dejado! ¡Vale! Dame esto ¿Cuánto más? ¡Sí, me ha dado! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Mi trago! ¡Eh! ¡Tú! ¡Al loro, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no tengo prisa, eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Estad quietos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasao! ¡Qué pasao! ¡Eh! ¡Me he endiñado yo solo! ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Cuidado con estos, eh! ¡Opa! ¡Eh! ¡Pero estar quietos! ¡Eh! ¡Qué pasao! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Eh! ¡Mira, me ha dado eso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se murió! ¡Vale, vale! ¡Vamos a matar a este! ¡A ver qué nos va! ¡Vamos a ir al saco! ¡Al saco! ¡Uh! ¡Tú! ¡Qué te rato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué me quita vida! ¡Este agua me quita vida! ¡Qué me ha dado esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Y mi dragón! ¡Vete mi dragón! ¡Eh! ¡Y mi dragón! ¿En serio dónde está mi dragón? ¡Míralo! ¿Qué haces allí? ¡Eh! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Curri! ¡Me da el lento y tú los bichos esos! ¡Ven aquí, dragón! ¡Mira! ¡Hay otra torre allí! ¡Ven aquí! ¡Que nos vamos! ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Vamos a echar un ojo. ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Uy! ¿Esto es como lo que tenemos al lado de casa? ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Oh! ¿Le quito vida? ¡Sí! ¡Que le quito vida! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, bomba! ¡Ahí ahí! ¡Poco a poco! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué explota todo aquí, compañero? ¡Me quedo sin... ¡Eh! ¡Me quedo sin explosivas! ¿Te gustan las explosiones? ¡Pues toma explosión, cabrón! ¡Eh! ¡Espera, a ver! ¡Ave! 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 ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Estáte quieto! ¡Que te conozco! ¡Chop! ¡Está lo quieto ya! ¡Pero dejadme ya tranquilo, macho! ¡Dejadme jugar! ¡Eh! ¿Qué me ha dado este? ¿Qué me ha dado? ¡Cuatro cabezas de Wither! ¡Podemos matar al Wither! ¡Podemos matar al Wither! ¡Come! ¡Escúmate esto! ¡Ahí! ¡Uf! Poco a poco ¡Toma! ¡Puto! ¡Yo no tengo prisa, eh! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Venga, vaya, le queda poquito! ¡Vampir cíclope! ¡Uh! ¡Es un cíclope vampiro! ¡Mira, dragón! ¡Mira cómo me lo cargó dragón! ¡Tú no lo ganas, eh! Si acaso, tú quédate ahí mirando Está en modo espectador, ¿sabes? El dragón Está ahí ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Eh! ¡Revítalo! ¿Qué? ¿No son flechas? ¿En serio? ¿Qué? ¿No son flechas? No pasa nada Las flechas no lo son todo ¡Oh! ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¿Qué me ha soltado? ¿Y no ha soltado nada? ¿Ya está? ¿Qué me ha soltado? ¡Uy! Corazones ¡Eh! Diez corazones ya ¡Mira! ¡Mira! ¡Hojita! Tengo diez Tengo diez cristalitos ¡Ah! ¿Y qué? ¿Quién está esto? ¿Nada? Bueno, esto sí, esto es oro Dame el oro ¡Oh! ¡He dicho el oro! ¡El oro! ¿Del que cagó el moro? Estos papelitos me los voy a llevar No hay nada interesante por aquí Pues ya está Aquí no hay nada más ¡Oh! Puedo invocar al Wither ya, compañero Y no una vez Sino dos veces Dos veces lo puedo invocar Vamos a ir para casa Y me voy a hacer los corazones ¡Aaron! Los corazones ¡Eh! Aquí no hay nadie aquí arriba ¡Eh! Ven aquí Quédate aquí quieto, ¿eh? ¡Quieto! No me saldrá nada, ¿no? ¡Eh! ¡Ella aquí! ¡Uh! Una pistolita ¡Yo quiero la pistola! ¡Que dejo! ¡Que dejo! ¡Nieve! ¡No me voy a poner la nieve! Al loro que tengo la vida El dragón Que se me va a morir Se me va a morir el dragón Esto no puede ser Nos vamos para casa ¡Nos vamos para casa! Que no quiero que me mate el dragón Vale Estamos en casa ¡Eh! Bájate Compañero Estate quieto Estate quieto No te pongas a bailar, ¿eh? Estate quieto Quédate quieto aquí Mira, mira, mira ¡No bailar ahí a tope! ¡Pa, pa, pa, pa! Estate quieto ¿Yo te puedo subir la vida? ¿Eh? ¿Qué te doy de esto? ¿Te subo la vida? A ver ¿Cómo estás? Estás al 14,96 ¡Come! ¡Come! ¿Ahora cómo tienes la vida? ¡Uf! Te puedo subir la vida, sí No tengo tanta carne Para subirte la vida Vamos a darle pollos Ven aquí Que te voy a dar pollo ¿Comes? ¿Come? ¡Ay, ay, ay! ¿Sube la vida? Ven aquí Te doy comida ¡Come! ¡Sube la vida! Vale ¿Estás a tope ya? ¡Madre mía! Hemos subido la vida Estate quieto, ¿eh? No tenemos una pistolita ¿Eh? Vengala ¿Eh? ¿Pero por qué te subes aquí, compañero? Me hace falta 999 9 de magia ¿Pero de qué estamos hablando? Así se va a quedar Vamos a guardarla No, guarde Guardamos por ahí Podemos invocar a 2 Wither A 2 Wither podemos invocar Yo quiero invocarlo Yo quiero invocarlo Pero eso lo vamos a ver En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo No vamos a venir por aquí Nos cogemos de aquí Los cristalitos A ver cuánto me puedo hacer 18 A ver Pum 2 ¿Y por aquí? ¡Y! 2 corazones más 2 corazones más ¡Mira pajarito! 2 corazones 2 corazones, compañero 2 corazones ¡Oh! Mira cuánta vida Duerme ¡Duerme! Ahora sí Mira cuánta vida tenemos Ahora sí que tenemos vida, ¿eh? Mira, mira, mira Mira la cabeza Guardamos el otro cristalito Ahí está Y esto Y esto Y esto ¿Y esto qué puedo hacer con esto? A ver ¡Oh! Una varita Nos vamos a hacer una varita, loco A ver Varita ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡Pero qué guapa la varita! ¡Wow! Madre mía Fuego azul Fuego azul Te quedas loco ¿Y este fuego a lo mejor me baja la temperatura? ¿O qué? ¡Ish! No, pero me hace daño ¿Y aún así me hace daño o qué? ¿Pero por qué me hace daño? ¡Que soy ignífugo! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uf! ¿Esto qué es? Protección contra el fuego 2 Vale, estos papelitos los voy a guardar Y con esto podemos hacer un librito ¿Ves? El bestiario, loco Mira, voy a hacerlo Vamos a hacer el bestiario ¿Eh? ¿Dónde están los papelitos? Vale, nos hacemos el bestiario ¡Boa! Introducción Aquí te van explicando Luego hay una mesita Que le pones el librito Y le pones esos papelitos Y se va mejorando el libro ¡Pero! Vamos mejorando Cuárdalo y cuárdalo Eso también Y los diamantacos En el dragón he dejado más diamante, ¿verdad? Sí, mira Buena experiencia Pues muy bien, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Mira, ahí Qué pintas caras que tengo Tengo unas pintas Mi espada Mira mi espadote Mira mi espadote Lo vamos a ir dejando por aquí, gente Y iros suscribiendo Que dentro de poquito haré directo Así que espero que nos haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo, gente Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!